¡Seya y Sean se abren paso por el mundo de Hades en busca de Atena! Encuentran al caballero Orfeo de Lyra, que vaga por el infierno buscando a Eurídice, su amor perdido. Pandora engañó a Orfeo para que sirva a Hades. En cuanto descubre que Atena corre peligro, jura ayudar a Seiya y a los demás. Una vez cada trece días, Orfeo de Lyra tiene la oportunidad de tocar la Lyra para Hades. Orfeo toca en Judezca en lo más profundo del mundo de Hades. Ahí se encuentran Hades, Pandora y los tres jueces del infierno. Con aire despreocupado, toca los primeros acordes de la serenata mortal. A medida que la música adormece a su audiencia, Orfeo se prepara para matar a Hades. Sin embargo... ¡No! ¿Por qué no estás dormido? La serenata mortal. Lo siento, pero mi oído no es tan refinado como para apreciar tu música. Ya sabía que no habías dejado de ser un caballero. Y que algún día nos traicionarías. Escucha la música de mi Lyra. Mis 100 caballeros de plata podrían vencerme. ¡A luchar! ¡A luchar! ¡A luchar! ¡A luchar! ¡Tú hermos! ¡Kazitrapas br Kirchahoo! ¡No me eleveramai! ¡Azcorta! ¿Qué? ¡Perdontame! ¡Hazco Speaking Man! ¡No me he la cassie! ¡A han circumstances! ¡ちゃん laptops! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Enfréntate a mí! Este lugar no es para ti. Mantendré ocupada a esta bestia. Orfeo, destruye a Hades mientras puedas. No gobernarás aquí, Hades. ¡Estúpido caballero de bronce! ¡Te aplastaré! ¡A luchar! ¡Imperdonable! 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 ¡Comenta! ¡Imperdonable! 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 ¡Suscríbete al Odo! ¡Odo! ¡Comenta! ¡Imperado! ¡Nojo! ¡Ganador! No dejaré que gobiernes este mundo. ¿Qué? ¿Es Hades con el rostro de Andrómeda? No me debe engañar. Debo aprovechar mi oportunidad. La última de mis melodías. ¡Acorde final! ¿Qué? ¿Qué? ¿Se esfumó? ¡Orfeo! ¡Radamantis está detrás de ti! ¡Quietos! ¿Quieren que Orfeo acabe atravesado? Haz que Minos, Ayakos y Pandora vuelvan a la normalidad. ¡Acorde final! ¿Qué? ¡Sella! ¡Olvídame! ¡Mata a Radamantis! ¡Orfeo! ¡A mí ya no me puedes salvar! ¡Cómo te atreves! ¡Cómo osas! ¡Se ia! ¡Se ia! ¡Deprisa! ¡Hazlo! ¡Perdona que te haga esto, Orfeo! ¡Meteoro de Pegaso! ¡Orfeo! ¡Aguanta, Orfeo! ¡Protege a Atena! ¡Salva a Atena! ¡Muerto! ¡Ya no tendrá que volver a usar su música para combatir nunca más! ¡Ahora interpretará bellas canciones de amor convertido en estrella! ¡Si en el cielo de verano prestamos atención a su constelación! ¡Escucharemos su melodía! ¡R-R-Radamantis! ¿Piensas que sus ataques de pacotilla podrán afectarme? ¡Ahora! ¡Este idiota ha malgastado su vida! ¡Ahora te toca a ti! ¡Detente, Radamantis! ¡Que acabe aquí la pelea! ¿Oíste? ¿Te pasa algo, Sean? ¡Esa autoridad! ¡Esa aura sagrada! ¡No es una imitación! ¡Él ha cambiado por completo! ¡Este no es Sean! ¡Se convirtió en Hades! ¡Vete, Pegaso! ¡El cuerpo de Andrómeda me pertenece!